Hoy, como cada viernes, vamos a proceder a realizar la cosecha de huevos, a extraer nuestro producto de bioalimento. En primera parte nosotros empezamos desinfectando todo el material que se va a ocupar para la cosecha. También hay que desinfectar el área donde vamos a cosechar, o sea, donde vamos a extraer estos huevos de ponillas. Ok, posterior a eso vamos a recuperar nuestros adultos. Esto quiere decir que vamos a sacar las ponillas de unos frascos para poder llevarlos al área de cosecha. Y finalmente nuestro producto se encuentra listo para la comercialización. Nuestro cliente, el laboratorio de entomología de Iniaquilamapo, hace la llegada acá al laboratorio para retirar el producto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!